Nada menos y nada más que Tormenta. ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Lloras, lloras corazón, qué silencio, qué dolor. Amor, qué soledad, hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer. Otros ojos miras al querer, si fuera como ayer, cuando el amor nació, besándonos la lluvia nos mojó. Soñar ya nunca más con flores y champán y el fuego calentando en el hogar. Llora, llora corazón, que ya todo me da igual. Amor, respóndeme. ¿Quién te da cariño, quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Si fuera como ayer, cuando el amor nació, besándonos la lluvia nos mojó. Soñar ya nunca más con flores y champán y el fuego calentando en el hogar. Por eso llora, llora corazón. Amor, comienzas, llora, llora corazón. Amor, respóndeme. Amor, respóndeme. Amor, respóndeme. Llora, llora corazón. Amor, respóndeme. Amor, respóndeme. Amor, respóndeme. Amor, respóndeme.